Vamos a entrar ahora a otro tema muy relevante y importante, todavía nos quedan unos cuantos temas más y tenemos que abordarlo todos. Ok, ¿qué tan rentables pueden ser las redes sociales para los cineastas o creadores de contenido? ¿Ustedes creen que las redes sociales? YouTube, Instagram, Facebook, etc. Para cineastas subir su contenido, dedicarse a hacer un contenido único y exclusivo para las redes sociales. ¿Ustedes creen que podría ser rentable solo para las redes sociales? O sea, un contenido propio y exclusivo para las redes sociales. Las redes sociales, hablando en otros términos, como plataforma promocional o aparte de ser plataforma de contenido, puede resultar a los cineastas, sobre todo a los cineastas independientes. Plataforma promocional puede funcionar. Rentable, no sé. Rentable a partir de ahí sí, porque si promocionas algo y de ahí te encamina a la rentabilidad por medio de la venta de tu producto, digamos, por la publicidad. Pero de que rente directamente no. ¿Y por dónde vas a rentar? O sea, entonces, si vamos a decir, yo creo una serie web, episodios, una saga única y exclusivamente para este medio, YouTube o Instagram. ¿Podría ser rentable o no? Para YouTube puede ser rentable, porque ya YouTube tiene un negocio abierto. Gracias, YouTube está pagando por... Facebook también. También. Ya Facebook paga. Por Vue. Por Vue. Igual, igual. Igualito. Pero Instagram no. Instagram es diferente. Pero Facebook no paga igual que YouTube. No, paga diferente. O sea, YouTube es a partir de mil, de la acumulación a partir de cuatro mil horas que vean tu contenido, más mil suscriptores en adelante, ya YouTube empieza a ser rentable para ti. Facebook es a partir de treinta mil. Tú tienes que tener por lo menos un mínimo de cinco mil suscriptores o seguidores en tu página de Facebook. ¿En la página de uno regular o una página? En tu página, en tu fanpage, en lo que sea. Facebook. Ok. Cinco mil seguidores como mínimo. O sea, es más difícil que YouTube. Y treinta mil likes a lo que tú subas. A partir de ahí, Facebook te empieza a pagar. Instagram ya... Instagram sí es diferente. Porque ya Instagram todavía, aparte de... Todavía sigue siendo una plataforma promocional. No de un todo. Se está convirtiendo en una plataforma de contenido por el IGTV, pero todavía no tiene algoritmos de pago ni nada de eso, como YouTube y Facebook. El sistema de negocio que hace YouTube y Facebook es el sistema de socios, o sea, el... Cuando uno sube un contenido, uno se hace socio de YouTube y YouTube lo único que comparte parte de su ganancia con... Facebook también. Con sus socios. Facebook también. Facebook con sus socios. Pero eso no te hace dueño absoluto de tu propia plataforma, porque en realidad las plataformas digitales son muy dependientes de las políticas que uno no tiene acceso a ellas. Pero ahora, yo adoro esa plataforma digital, o sea, yo la veo bien. O sea, como dije en el podcast pasado, que le mandamos fuego a los Instagramers, esta plataforma, por ejemplo, radio y televisión, y hasta el mismo cine, era muy difícil, o sigue siendo muy difícil, llegar a esos medios. Porque son medios costosos. Pero ya se le acabó su tiempo, ¿no? Exacto. Ellos lo hicieron costoso, la convirtieron en algo... No se le ha acabado, no se le ha acabado, porque la gente no ha dejado de ver la televisión y escuchar. Porque te voy a decir una cosa, te voy a decir algo. Pero se acabó la programación esa. Ajá, te voy a decir algo. ¿Tú sabes cuál es el medio con el que nadie nunca va a poder? La radio. Nadie va a poner nunca, nadie va a poder nunca con la radio. La radio va a seguir ahí fuerte. ¿Por qué? Pero sin embargo... ¿Por qué? Tú ves que las radios ahora, o sea, los programas ahora, los están grabando, tienen tres cámaras, como un canal de televisión. Ajá. Porque ya eso es un producto híbrido. Exacto. Es red social y radio. Por ejemplo, para nosotros, por ejemplo, los programas de nuestro país, República Dominicana, por ejemplo, programas de entretenimiento como el mismo golpe y ese programa, nosotros aquí en Estados Unidos no lo escuchamos. Entonces ellos, para tener más, más alcance, más audiencia, lo graban y lo suben a redes sociales para que llegue a la audiencia que le falta llegar. Exacto. Por ejemplo, por ejemplo, la gente... Ochi Santos fue el pionero de eso. Sí, el pionero. Ese es el domingo. Exacto. Pero, pero, óyeme, no es el mismo negocio. No, no es el mismo negocio. No, 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 no. No es el mismo negocio. Exactamente. Bueno, en redes sociales se está cobrando, pero como digo, tú puedes armar tu negocio contando con tus redes sociales, ¿verdad? Pero las políticas de redes sociales no están en tus manos, como estaba en un canal de televisión, que estaba en manos de los productores y eso. Pero ahora las redes sociales, por ejemplo, YouTube, depende de la política que ellos tengan. Por ejemplo, no es la misma, no es la misma renta que tienen los canales de YouTube en República Dominicana que la que tienen aquí. No. Porque allá no pagan muchos anuncios todavía por YouTube, no ponen, no pagan la misma cantidad. No, claro, dependiendo del país, el pago es distinto. O sea, cuando nosotros empecemos a monetizar aquí, vamos a monetizar más que muchos que están allá, porque nosotros estamos en Estados Unidos. Sí. O si estuviéramos en Europa, también monetizaríamos mucho más que allá en el hemisferio latinoamericano, es distinto. Sí. Pero, yo he conocido cineastas, por ejemplo, hay un cineasta, un amigo en Puerto Rico, que le ha hecho varias películas para el cine en Puerto Rico y le ha ido muy bien. Todas sus películas han sido éxitos. Pero en un momento determinado que él estaba rezagado o abatido, el chamaco le dio por tirar una producción, un sitcom a la web, a YouTube. Oye, él me dice a mí, oye, a mí me ha ido tan bien con eso. Oye. Yo sigo haciendo películas y mi película siguiente que se va a estrenar ahora, el presupuesto, yo lo saqué de mi serie en YouTube. Oye. Le ha ido muy bien. También puede funcionar. Es mucho lo que hay que batallar para que eso funcione. Pero yo pienso que sí, pueden ser rentables, no de un todo, pero más adelante sí lo será. Sí, exacto. O sea, todo ese algoritmo y todas esas reglas van a variar y se va a convertir. Y se lo digo a todos los que no están viendo ahora, si tienes un talento o algo, pero no es tan poco para que te cotice, como un Instagramer que hay por ahí que dijo que si no le dan 25 mil dólares, él no hace un comercial o una presentación o no sale en su película. O sea, tú no sale en tu película si tú no le pagas eso, gente sin preparación. Pero bueno, si tienes un talento o algo, aprovecha este momento que todavía hay entrada fácil a las redes sociales, porque las redes sociales se van a poner tan rentables y tan caras y costosas como la televisión y la radio. Así que aprovechen ahora y éntrense, porque después que estén adentro, nadie lo va a poder sacar. Bueno, seguimos. Pero de que es rentable, de un todo no lo es. No lo es. Ok. Pero que también, Daniel, hay que agregar que sin hablar de redes sociales, está el .com, el .net, o sea, podemos crear nuestra propia página donde podamos exhibir. La cuestión es darle publicidad y las redes sociales son parte de eso. Sí, parte de eso. O usar otro medio que no sea el mismo de Facebook o YouTube, hay más, de la plataforma. Yo tengo que reconocer que yo he descuidado un poco mi website, ciudadfilmica.net, he sido un poco holgazán por tanto proyecto y tanto de las redes sociales, podcast y todo esto. Pero ahora lo voy a trabajar más, es una página también informativa, una plataforma informativa y promocional de lo que es el cine, el audiovisual y el teatro también. La pueden seguir, ciudadfilmica.net y ahí pueden ver todo el contenido que tengo en mi website. Pero sí, para cerrar el tema, las redes sociales pueden ser rentables hasta cierto punto, pero más adelante va a ser un negocio totalmente rentable.